Somos norteamericanos, gándonos, muchas gracias por la solidaridad. Creemos que somos norteamericanos también por empezar en nuestra popularidad, o por lo menos en nuestro gobierno, por haber tomado parte también en esta represión de su pueblo. Y que toquen nosotros, no solamente acompañarles aquí, pero captar su espíritu, su valentía para regresar y dirigirnos a nuestro propio gobierno para cambiar su política hacia este país, para que realmente sea una política de hermandad, de justicia y de paz. Gracias.